Administración de Joe Biden perpleja ante la reacción de la dictadura cubana a un deshielo bilateral. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Pueden escribirnos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El presidente cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel reforzó la perplejidad de Washington, asegurando que no asistiría a la cumbre de las Américas. La administración Biden está perpleja ante la reacción del gobierno cubano a su anuncio de un deshielo bilateral, reconociendo que la política de Donald Trump fue devastadora y acusando al Departamento de Estado de usar un lenguaje hostil, dijo una fuente próxima al Departamento de Estado, al diario independiente Cibercuba. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reforzó en las últimas horas la perplejidad de Washington, asegurando su no asistencia a la cumbre de las Américas, en contradicción con los reclamos anteriores de su canciller y la ofensiva desplegada por La Habana entre sus aliviados en la región, incluida la convocatoria urgente a una sesión de la debilitada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. En las condiciones en que se han producido todos estos procesos relacionados con la cumbre y con la actitud mantenida por el gobierno de Estados Unidos, les puedo asegurar que yo no asistiré en ningún caso a la cumbre de las Américas, declaró el títere castrista. Relevante anuncio que el Partido Comunista relegó al séptimo de ocho párrafos en una nota sobre la reunión gubernamental aparecida en el grama. El presidente cubano parece no haber entendido que Estados Unidos está tratando de cambiar el viejo enfoque de apostar por un nuevo orden mundial y regional por una apuesta bilateral con cada país basada en el realismo, apuntó la fuente. El experimentado senador demócrata Bob Menéndez, presidente del influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado, advirtió que la apuesta de Biden implica enviar el mensaje equivocado a las zonas equivocadas en el momento equivocado y por las razones equivocadas y la del gobierno cubano confirmó su recelo y consternación. El Partido Demócrata y especialmente quienes defienden un nuevo ideal con La Habana chocan con la pulsión neoconservadora de los políticos republicanos que ha generado grandes obstáculos en las relaciones con Nicaragua, Venezuela y Cuba y resulta que ahora aparece el régimen cubano reconociendo públicamente que Trump fue devastador para ellos, apuntó la fuente. Desde el 2019 el bloqueo se recrudeció en extremo, aprovechando de manera oportunista el contexto de la pandemia de la COVID-19, la crisis internacional y la consecuente represión económica. Sin exageración, las consecuencias de este cerco pueden calificarse como devastadoras. El incremento de la migración es muestra de ello, aseguró la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que cayó como un jarro de agua fría entre los defensores de una reversión parcial de las sanciones, reveló la fuente. Ese párrafo, reconociendo que la política de Trump fue devastadora para el régimen, ha supuesto un varapalo para los defensores de un deshielo parcial para ambos países, apuntó la fuente, que calificó de paradójica la postura de La Habana, aunque admitió que puede estar envalentonada por el anuncio de Washington que se produjo en medio de la avalancha migratoria cubana y unas horas después de aprobar un código penal más represivo aún que el anterior. Un hándicap notable de La Habana es la carencia de verdaderos expertos en Estados Unidos por jubilación y o desplazamiento de Alina Amaro Alayo, Ramón Sánchez, Néstor García y Jesús Arboleya, entre los mayores conocedores de los entresijos de la política norteamericana, circunstancia que también se evidenció durante el embullo Obama, cuando Raúl Castro apartó delicadamente a Josefina Vidal y su departamento de Estados Unidos. En favor de su hijo Alejandro Castro Espín, frustrado administrador de la base naval de Guantánamo, pese a su currículum en gestión de prisiones, como argulló ante los negociadores norteamericanos. En Washington no pasó desapercibido el desconcierto del vicecanciller Carlos Fernández de Cosío, quejoso porque los americanos solo querían hablar de asuntos migratorios cuando su gobierno creía que la cita era para volver al estatus Obama, rechazado con sonoro y suicidio por tazo por parte de Raúl Castro. La reiterada negativa de Cuba a recibir deportados es otro motivo de perplejidad de la Casa Blanca y de fricción entre los lobbies de Washington y Miami, admitiendo la fuente que contrastó el récord de deportaciones conseguidos por el duro Donald Trump frente a los magros resultados de el prudente Joe Biden. La fecha del anuncio de las 12 medidas estuvo condicionada por la pandemia del coronavirus, la necesidad de restablecer acuerdos migratorios y los propios intereses de Estados Unidos, preocupado por la suerte de 20 norteamericanos presos en Cuba, de lo que apenas se habla, y de las deportaciones pendientes, incluidos los llamados excluibles, que permanecen en cárceles norteamericanas o bajo custodia desde su llegada en 1980 a través de un puente marítimo de Mariel Suprayó. Washington y La Habana mantienen en reserva las identidades de una veintena de norteamericanos que permanecen detenidos en Cuba, excepto el caso de la cubana americana Alina López, presa en una cárcel cubana desde 2017 bajo las acusaciones de espionaje. Los intereses norteamericanos no tienen por qué coincidir con los de la oposición y el exilio, y sería deseable que la mayoría de los cubanos lo entendiera, pero la reacción de La Habana casi ha dejado sin argumentos a los defensores del deshielo. Suprayó la fuente, que desvinculó las protestas del 11 de julio en Cuba con un probable retraso en el anuncio de Washington, pese a que el gobierno norteamericano las calificó de máxima prioridad entonces. Estados Unidos ni siquiera incluyó temas medioambientales en su intento de relanzar una agenda bilateral, pero La Habana no ha reclamado nada en este asunto y Miami tampoco lo ha señalado, concluyó la fuente. Ahora analicemos lo que dijo el títere castrista Díaz Canel sobre su no asistencia a la Cumbre de las Américas. El mandatario cubano acusó a Estados Unidos de concebir el evento que no fuera exclusivo pese a los reclamos regionales. Puedo asegurar que en ningún caso asistiré, dijo el títere castrista en relación a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles entre los días 6 y 10 de junio. El gobernante hizo esa tajante afirmación en el último de una serie de cuatro tweets publicados la noche del día miércoles en los que criticó la forma de que Estados Unidos ha gestionado la cita continental. Se sabe que Estados Unidos concibió desde el inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva. Era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se pusiera fin a las exclusiones. Estados Unidos comenzó a enviar las invitaciones desde la semana pasada, pero hasta el momento no ha trascendido si se dio ante los reclamos de los gobiernos de la región como Chile, México, Bolivia, Argentina, Honduras y Guatemala para incluir a Cuba y Venezuela además de Nicaragua. Washington había anunciado inicialmente que no pensaba invitar a ninguno de los tres países porque no respetaban la democracia, pero las críticas de varios gobernantes latinoamericanos encabezados por Andrés Manuel López Obrador, que ponen en duda su asistencia, si no todos están invitados ha llevado a Estados Unidos a pensar en soluciones alternativas. Antes de terminar me gustaría saber, gustaría saber cuál es la opinión de ustedes, Estados Unidos debería acceder ante los chantajes de la dictadura cubana, por favor escríbanos en los comentarios. Y bien amigos así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy, por favor nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.